Como le va, estamos en un nuevo video y hoy vamos a grabar el clasico de España. Ahí. Ahí está. Dale, Golden Madrid. Pero que no vale. No vale. Uy, no vale. Una cosa, tengo a mi mamá y a mi hermano durmiendo, por eso está la tele en cero. Y nada. Eso. Así que... Pero hoy la voy a subir un poco. ¿Ves? Y ahí se escucha. Pero bueno, mientras tanto... Ahí va Paulinho. Uy, la reconcha de tu madre, boludo. ¿Cómo se salvaron? Cristiano. Tartegen. Tartegen. Tartegen, carajo. Tartegen, la reconcha de la lora. Tartegen, carajo. Marque, marque. ¡Palo! ¡Palo! No se puede creer. ¡Palo! Se ha salvado el Barça. Se salvó el Barcelona. ¡Palo! ¡Ay, no se puede creer! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Aaah! ¡Dale! ¡Dale, Paulinho! ¡Por favor! ¡Hagamos un gol! ¡Un gol rápido! ¡A los 48! ¡Ah, no, 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 ya está! ¡Niao! ¡Sí, Loli! ¡Sí! ¡Dale! 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 ¡Uh, la concha de tu madre! ¡Ay, la rectísima madre! ¡Que no pate! ¡No! ¡Marque, Barça, marque! ¡Mirá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, carajo! ¡Gol! 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 ¡Vamos, Barça, vamos! ¡Gol, la puta madre! ¡Gol! ¡Carajo, te querés matar! ¡Te querés matar! ¡Te querés matar, Luisito! ¡Te querés matar! ¡Gol, carajo! ¡Gol! ¡No, marque, 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 marque! ¡Marque, marque, marque! Dale, dale, dale Se va Messi, se va, se va, se va, se va Vale, Suárez, Suárez Ay, la reconferencia Repero del lado que no suma la reconferencia Que madre No lo perdí Ah, qué lástima Bueno, se corta No, por favor Bien ¿Qué les hago? Jordi, Jordi Alba siempre Está que jugar, Jordi Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, Sergi No, mamá Dale Ay No, déjase la raquete Uy, la coche de tu madre Marque, Barça, Marque Bien Dale, sacá la contra, Piqué Sacá la contra Ojo, eh Bien, Messi Nooo, boludo Dale, Messi Dale, Messi Palo, la pu Gol Gol ¿Qué cobrás? ¿Qué cobrás? Roja Expulsado Expulsado Carvajal Expulsado Carvajal Penal Penal Vamos, carajo Gol 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 Tomá, puto Puto Casa Blanca, puta Gol, carajo Putos de mierda Tomá, Rolando de mierda Gol Gol La concha de tu madre Gol Corrado, puto Puto de mierda Por puto te pasa Chau, Zidane La concha de tu madre No, por favor No, boludo Ay, bien Dale, Piqué Ay Falta ¿Qué le pegas a Jordi? Forro ¿No lo cobraste? Dale 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 Paulinho La concha de la relora Vale, 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 vale El arquero notable El arquero El uno, el uno, el uno Como ese nivel Que golazo que hizo Messi El de penal Yo se lo voy a dejar acá abajo Me refiero a los comentarios Me refiero a los comentarios No, acá abajo Explícitamente Abajo los comentarios Abajo, perdón Abajo en la descripción Les voy a dejar Les voy a dejar El resumen Porque Si no Es muy difícil Porque como ven Este Esta cámara que tienen Si se graba así Se ve mal Entonces No No quiero No sé Se ve mal Entonces Decido Dejarles el resumen Nada para que Hay gente que O primero ven mi video Y después el resumen O Primero ve el resumen Y después mi video Les recomiendo Ver el resumen Y después Mi video Para ver yo Como voy a reaccionar A lo que ustedes Antes vieron No Pero bueno Ustedes Hagan lo que quieran Yo les recomiendo eso Porque Por así Uy no No, no, no No, dale No No Regalo de navidad Por favor A ver Ahí está Vale Vale, vale, vale 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 Ay no llego Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Ah No, por favor No Por favor No Por favor No No fue penal No fue penal Puto Que pedí Puto penal Hijo de puta Y va Y va Y va Y se va Bueno Lo cortaron Ah Más les valió Que marquen Porque Se nos venía A la noche No Semedo Pelotudo No Semedo Es un pelotudo ¿Por qué Lo metés a Semedo? Es un pelotudo Semedo Bien Y esta Bien Papá Bien Y esta Bien Marque 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 Bien 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 Ahí Verbalen No Pero Sigue marcando Porque Bueno No Pará Eh No Pará Uy Pará Uy Ahora Pará La 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 Se puso el partido Pero Lo atajó Increíble Esto Sigue 2 a 0 Eh Bueno Dale Messi Dale Dale Messi Dale Ahí está Veil Ter Stegen Bien Ter Stegen La puta madre Bien Ter Stegen Dale Dale Sargi Dale 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 Semedo 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 Ay lo que le faltaba Semedo Hacer un gol En el clásico Atajonadas Lo que le faltaba Semedo Hacer un gol En el clásico Eso es lo que le faltaba Era lo único Ay la concha Dale 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 Que son Exactamente Las 10 Y 38 De la mañana Y yo estoy Acá grabando Dale 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 No Ya está La cagada No Por favor No No Me Defende Bueno No pasó Nada Dale Dale Que buena Buena Uy la reconferencia Cuidado Barça Cuidado que esto Te lo van a ganar Al último minuto En este caso Te lo van a empatar Por favor no No por favor No 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 Uy lo perdió Sergio De que manera Ah no pero estaba adelantado No pasó Absolutamente Nada Ah se va Poblini Bien Bien Poblini Dale 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 Messi No Uy se me voló la cámara Libre Messi Messi Está así No Corran Tiro Esquino Dale Raguitich Se lo sacaron Dale Sargi Dale Dale Messi Arco 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 No Pasá Llega Pasá Ay la concha Ay Dale Messi Uy Uy taponabas Taponabas Qué pelota sacó Eh Y tarténse la cabeza No por favor no Ay Igual adelantá Hola ma Se escuchó el hola ma Porque mi mamá se levantó Y Luis como se va a querer matar No se levanta todavía Pero bueno Yo creo que ya se va a levantar Dale Uy dale Y acá nace el tercero Si No Dale Dale Uy ya se va haciendo el horno Porque se quedan callados Uy te querés matar Te querés matar Gol Gol Te querés matar Te querés matar Te querés matar Luisito Te querés matar Gol Alex Vidal Carajo Golazo Vamos La recón Chao Cristianito A llorar a la iglesia Puto Ganó Barça Ganó Señoras y señores 3 a 0 Acerca Bueno Bueno Espero que les haya gustado El video Si les ha gustado Dejen me gusta Like Y suscríbanse Chao Hasta la próxima Yo que este Va a ser El Último video Del 2017 Así que Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Y felices fiestas Y ahora A partir de Este momento Voy a empezar a grabar Nada más Video reacciones De fútbol Y no más juego Ni nada Bueno Entonces Chao Chao